todo sea para perder la panza, ok ya terminamos, volteé el, como se dice, tuna steak en español, bistec de atún, bistec de atún, no me convence pero eso es, ok, vamos a ver, tenemos el bistec, el brócoli, el brócoli cuando se lo puse para darle una ayudadita y que se ponga así como que un poquito suavecito, le echas siempre un poquitito, unas gotillas de agua solamente para que haga vapor y lo tapas, ok, el arroz también ya está, ay, ay Dios mío, pues parece que el otro video, lo del audio, pues de modo, verdad, bailó con la masa, pero de todos modos, quedó, mira, que ricura, todo sea para perder la panza, verdad, el que quiera, el que no quiera, pues déjese su panza, ándale pues, disfrútalo.